Bueno, nosotros somos de la localidad de Olmo, del Cinturón Verde de La Plata. O sea, venimos en conjunto en el movimiento de pequeños productores familiares de La Plata. Y venimos a reclamar, bueno, un precio justo para la verdura, una realización de precios para los alquileres, también los insumos que nosotros usamos para la producción, una normalización de los precios, que no puede ser que nosotros vendamos una jaula de acelga a 20 pesos en la quinta y en la verdulería esté a 10 pesos un paquete. Entonces hay una diferencia del 1000% y tan solo porque pasa por mercado. Entonces nuestro reclamo al gobierno es que nos abran los negocios directos como a los comedores, a las universidades, a los hospitales, a través de los movimientos organizados que haya esa negociación directa y no que pase por terciario y se llenen los bolsillos sin ningún sacrificio de costo. También por la tierra propia. Queremos que la Nación nos abra un fondo para comprar una tierra. No le estamos pidiendo que nos regale tierra, que nos haga un fondo para comprar la cantidad que necesitamos para esta área. Para cada productor, unas dos hectáreas, con eso nos alcanza. Para poder trabajar en esa tierra propia, pagarla. Si hace un crédito de vivienda, ¿por qué no nos puede hacer un crédito de tierra para los productores? ¿Cuántas familias están afectadas por esta situación? En el Centro Verde de la Plata se estima que hay 8.000, 10.000 familias. Nuestra agrupación agrupa a 400 familias. Pero como nuestra agrupación agrupa a esa cantidad de familias, las otras organizaciones también, pero es la misma necesidad de todos. No nos hacemos diferencia porque está en otra organización. La necesidad es la misma. Entonces, a través de eso nos unimos. No importa la bandera, pero la lucha es la misma. Se vinieron con sus productos, con los productos que ustedes trabajan. Claro, es producir en la tierra propia para obtener una mayor rendición, porque hoy por hoy tan solo tenemos que trabajar pensando en pagar el alquiler mes a mes y pagar los insumos y no podemos vivir dignamente. Vivimos en unas casillas precarias, las inclemencias del tiempo. El viento este que empezó a correr desde anteayer está haciendo desastres en los invernaderos. Gracias. 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 Gracias.